Estamos recibiendo reportes de una explosión volcánica. Imagine que despertara en el último día de la Tierra. Un día el mundo terminará. Esta es la historia de un día. El objeto chocará contra la Tierra dentro de aproximadamente 5 horas. Con cuatro diferentes finales. El virus es considerado altamente contagioso. Si tiene alguno de estos síntomas. Todos predecidos por científicos. Estamos recibiendo reportes no confirmados sobre una ola gigante llegando a través de la Atlántica. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un solo día? Los directores del proyecto afirman que continuarán con los experimentos que podrían destruir la Tierra. Cuatro, tres, dos, uno... Día final. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no hacemos esa cosa hoy, nunca la haremos. Póndate en un avión y ven a Nueva York lo más pronto posible. Hola, Ernie. Sí, soy yo. Cuatro manifestantes han sido arrestados mientras protestaban en contra de la nueva sede experimental de la TBM en la costa este de los Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Sí, está en todas partes, está ahora en las noticias. Las personas formaron parte de la protesta fuera de la sede del acelerador de partículas más grande del mundo. Esta sede científica fue construida para la necesidad de competencias fundamentales de la naturaleza, pero ha creado controversia desde que un grupo ambientalista mostró preocupación de que la energía creada pueda causar la destrucción de la Tierra. Grandioso, salgo en unos minutos, te veré en pocas horas. Gracias, Ernie. La queso fue rechazada por el director del proyecto. A los medios les encantan las historias sobre el fin del mundo porque, admitámoslo, ven de periódicos, pero en el mundo real, de la ciencia, las posibilidades de que un experimento salga mal son casi nulas. Pero es en esta pequeña posibilidad que los protestantes se preocupan. Muchos creen que puede ser una bomba de proporciones globales, por lo cual el acelerador nunca debe ser encendido. Los protestantes llenos de miedo por una catástrofe global han atacado a varios de los científicos que han viajado hasta Nueva York para el experimento. A pesar de las tácticas de los protestantes, los directores del proyecto dicen que seguirán adelante con el experimento en un futuro cercano. Debido a que se está produciendo el arribo de algunos científicos, se piensa que podría continuar el día de hoy. Ayer hablé con el director de la sede del acelerador de partículas de TBM, el Dr. Howell. Doctor, bienvenido al programa. Gracias. ¿A dónde los llevo? Al aeropuerto, por favor. De cualquier forma, es hora de las noticias. Regresaremos. Vamos, señora. Buenos días. Estas son las noticias. Recibimos un reporte no confirmado sobre la erupción de un volcán en la isla de La Palma. Tengo testigos locales que dicen haber visto una gran nube de humo. Estudios recientes han mostrado que la mitad de la isla podría colapsar en el mar durante una actividad volcánica. Algunos expertos temen que este evento pueda generar una ola gigante. Todos los pasajeros se han espaldado. Por favor, repórtense la información. Gracias. Estamos recibiendo reportes no confirmados de que una ola gigante está llegando al Atlántico. Los oficiales de la Guardia Costera dieron la alarma hace unos minutos en respuesta a las señales de emergencia de algunos barcos en la costa de Azores. Guardia Costera del Reino Unido. Mayday, Mayday. Este es el Wisher Gold 7 Bravo 6 Alpha. A mi posición es 401025 Norte y 0323541 Oeste. Roger, recibido. ¿Cuántas personas llevan a vuelo? Tenemos aproximadamente unos 40 pasajeros. Hola. Hola. ¿El vuelo de las 10 a Nueva York ya salió? Lo siento, señor. Ya abordaron. ¿Hay algún otro vuelo a Nueva York disponible? Sí, es afortunado. El vuelo de las 11 está disponible. Está abordando ahora por la puerta 13. Excelente. Se cree que las erupciones de esta mañana hayan partido en dos a la isla, lanzando medio trillón de toneladas de roca dentro del océano. Los testigos dicen que este impacto sobre el océano creó una ola de más de 500 metros de alto. Esta ola gigante se cree que está yendo hacia el oeste a través del Atlántico con dirección a las costas estadounidenses. La noticia de que esta ola puede llegar en menos de 5 horas fue recibida de distintas formas en Nueva York. ¿Qué clase de ola? ¿En pocas horas? Sí. ¡Oh, Dios! ¿No se preocupan por su propio bienestar? Porque si esta ola se acerca, no tendríamos que salir todos de aquí. Yo no puedo creerlo. Escuché algo de eso. ¿Ocurrió hasta mañana? Me pondré mi traje de baño y esperaré que pase lo mejor. No lo sé. Ahora me está comenzando a dar miedo. Los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana han estado intentando localizar al tsunami que según los oficiales es el culpable de esta gran ola que viene a través del Atlántico. Este es Foxtrot, Lima 99. ¿Puedo verla? Confirmado. ¿Puedo ver la ola? Estamos desplegando la cámara. Va con dirección oeste. Repito, va con dirección oeste. ¿Qué pasa? Pasajeros del vuelo UK 555 con destino Nueva York. Por favor, repórtense la información al cliente. El tamaño de las olas de tormenta es de unos cuantos metros, pero con un mega tsunami es de cientos de kilómetros. Lo que significa que cuando una de estas olas llegue a la costa, romperá casi inmediatamente. Pero un mega tsunami sigue llegando en toda la distancia de la ola, lo cual la hace increíblemente poderosa y destructiva. El consejo que estamos dando es que evacúen hasta cuatro kilómetros desde la costa. Creemos que nos quedan entre dos o tres horas para lograrlo. A menos que el plan de evacuación sea eficiente, no tendremos tiempo para sacar a las personas de las áreas afectadas. Advertencia de ola sísmica, retardo adelante, usar el puente del este. El túnel es mejor. Pasamos por él todos los días. Creo que es la mejor ruta. Podría ser mejor que... Ellos dicen tres horas. Deberíamos utilizar nuestro tiempo. Si nos quedan tres horas, tenemos suficiente tiempo para llegar al puente G.W.D. Es mejor perder una hora para llegar al túnel que tres tratando de llegar a la ciudad. ¿Qué tal si el tiempo no es suficiente? Creo que es suficiente. No creo que tardemos más de eso. Pero el túnel puede llenarse de agua. No se llenará de agua. Saldremos en media hora. Yo quiero ir al puente. La costa este de Norteamérica es el peor lugar para que esto suceda porque no hay ninguna línea costera desierta. Es una de las costas más pobladas del mundo. El área de riesgo incluye ciudades como Miami, parte de Boston, la zona costera y también suburbios de Nueva York. Vayan al piso más alto de los edificios. La altura mínima debe ser de 50 pisos. Repito, no entren en pánico. Vayan al piso más alto de sus edificios. No van a orar. Dicen que viene por el sur. Es increíble la cantidad de daño que esto puede causar. Subbar el piso más alto de sus edificios. Repito, no entren en pánico. Repito, no entren en pánico. Repito, no entren en pánico. Rayos. Evacúe en 4 kilómetros de la costa. No lo sé, dicen que viene por el sur. La ciudad ha sido impactada por una gran ola. La ciudad ha sido impactada por una gran ola. La ciudad ha sido impactada por una gran ola. Creemos que muchos de los edificios quedaron intactos. La ola viajó más de 3 kilómetros dentro de la costa. Muchas ciudades y pueblos han sido declarados en emergencia. Los esfuerzos de los rescatistas se enfocan hacia la costa este. No sé, aún no tenemos idea de la extensión real del daño. Pero, no hay dudas de que miles de personas han muerto en este terrible evento. Debido a que nunca hemos experimentado estas cosas, jamás nos preocupamos por que no sucediera, solo lo ignoramos. Pero estos eventos han pasado en toda la historia geológica y no dejarán de ocurrir solo porque estemos aquí. La palma colapsará dentro del Atlántico Norte. No es cuestión de cómo. La pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo. Más de 200 personas formaron parte de la protesta fuera de la sede del acelerador de partículas más grande del mundo. Algunos grupos ambientalistas mostraron preocupación de que la energía creada pueda causar la destrucción de la Tierra, lo cual fue rechazado por el director del proyecto. En teoría todo es posible, la ciencia teórica tiene toda clase de elementos como la existencia de un universo paralelo en el cual existen diferentes formas de interpretar nuestros días. Se puede decir fácilmente que el mundo se destruirá por un virus masivo o algo por el estilo, ya que ellos son más probables. Científicos de todo el mundo están dirigiendo hasta la sede del acelerador de partículas del TBM. ¿A dónde lo llevo? Al aeropuerto, por favor. Vamos, señora. Regresaremos luego. Se reporta que ha habido una serie de explosiones en el Medio Oriente. Le damos el pase a nuestro corresponsal, quien captó todo el incidente con su cámara. James, ¿podrías decirnos qué está sucediendo? Bien, fuimos despertados a tempranas horas por el sonido de unas explosiones. El oscuro cielo fue iluminado en el este. Pueden observar, gracias a esta toma nocturna, que un grupo de misiles estallaron muy fuerte en el cielo. ¿Estás al aire? ¿Estamos al aire? ¿La cámara está rodando? Bien. Estamos escuchando ahora algunas explosiones en el otro lado del borde, justo allí. No sé si puedes verlo, pero pareciera que hay misiles llegando al cielo. Pareciera que están impactando la zona este de la ciudad. Creo que desde aquí se ve más claro. Quizás ya no esté en unos minutos. Ponte, ponte enfrente. Parece que los blancos del ataque han sido indiscriminadamente. Es extraño que en esta área ninguna fuerza militar se haya atribuido la responsabilidad. Se confirmó que las explosiones de anoche fueron producidas por el impacto de un meteórico. Ponte, ponte enfrente. Ponte, ponte enfrente. Aún no está claro por qué este no fue divisado por las autoridades de rastreo espacial. Sé que llegó tarde para mi vuelo, o hay alguna forma de que llegue ahora. Podría intentar cruzar por aquí, pero creo que el tráfico está igual de malo en cualquier lugar. Sí, inténtelo. Eso sería muy bueno. La casa ha comenzado. Un meteorito asesino se está acercando a la Tierra. Los astrónomos aseguran que los cráteres encontrados anoche en el Medio Oriente fueron causados por fragmentos de un objeto que se acerca a la Tierra. Si este asteroide llega a impactar a la Tierra, sería lo suficientemente grande como para destruir completamente una ciudad. Se dice que este meteorito ha evadido los sistemas de detección debido a que el espacio se ha oscurecido por el brillo del Sol. Ahora la casa se basa en localizar el objeto antes de que los esfuerzos sean en vano. El primer indicio que tenemos del destructor asteroide podría ser... la onda de choque en la superficie de la atmósfera... cinco segundos antes del impacto. Hola. Hola. ¿El vuelo de las 10 a Nueva York ya salió? Lo siento, señor. Ya abordaron. ¿Hay algún otro vuelo a Nueva York disponible? Sí, es afortunado. El vuelo de las 11 está disponible y está abordando ahora por la puerta 13. Varias observaciones hechas por la sede de vigilancia terrestre han confirmado la existencia de un objeto de 100 metros de ancho cerca de la Tierra. Esto quiere decir que hay 90% de posibilidades de que el objeto toque la Tierra en aproximadamente cinco horas. En relación al área de impacto, ¿exactamente cuándo lo sabremos? Creemos que impactará con la Tierra aproximadamente a 16 kilómetros del norte de Berlín. El gobierno Alemán ha comenzado a alertar a las personas en las áreas afectadas como prepararse para una eventual explosión. Gracias a observaciones hechas por la sede de vigilancia terrestre, se ha confirmado la existencia de un objeto de 100 metros de ancho cercano a la Tierra. Se cree que impactará con esta aproximadamente a 16 kilómetros del norte de Berlín. Se están tomando todas las medidas necesarias. Se recomienda a todas las personas guardar calma. Luego del descubrimiento de un posible impacto del meteorito en Berlín, los planes de evacuación han sido puestos en marcha. Las Naciones Unidas convocaron a una reunión de emergencia. Las Naciones Unidas Se espera más información. Se recomienda tomar las peticiones. El gobierno está tomando todas las medidas de seguridad. Pasajeros del vuelo, gas, un costo 5 con destino en Nueva York. Por favor diríjense al área del parque. Por favor diríjense al área del parque. Gracias. Nuestro gobierno está en contacto directo con el gobierno alemán y con oficiales ingleses para diseñar algún plan que ayude a prevenir el desastre. Nuestro gobierno está en contacto directo con el gobierno alemán y con oficiales ingleses para diseñar algún plan que ayude a prevenir el desastre. Se ha abandonado las conversaciones para finalizar los planes de emergencia que según fuentes del Pentágono incluyen el lanzamiento de armas nucleares. Se cree que los gobiernos de Inglaterra y Alemania están apoyando el llamado hecho por los Estados Unidos para el lanzamiento inmediato de misiles nucleares. Ellos pretenden detonar las ojivas nucleares en la superficie del meteoro. Se espera que la explosión cerca del meteoro cambie su trayectoria alejándolo de la Tierra. Sin embargo, algunos científicos se oponen a la medida aclamando que es muy riesgoso. Ellos creen que la explosión arroje grandes pedazos de roca que luego caerán a la Tierra como grandes bombas. ¡Ocho horas en la oscuridad! ¡Pero ahora juego junto a ti! Vuelo K-555 está abordando en este momento todos los pasajeros dirigirse a la puerta 13. Parece que el detonar un arma nuclear tanto en la superficie o en el interior del asteroide es la solución a este problema. Hemos sido entrenados viendo películas como la guerra de las galaxias en la que desaparecen asteroides en grandes nubes de vapor. ¡Mátil! 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 Señoras y señores, les habla el capitán, siento decirles que nuestra salida ha sido demorada Les avisaré apenas tenga más información, tenemos un sistema de entretenimiento Estamos en vivo desde la estación espacial En cualquier momento, seremos testigos de la detonación de misiles nucleares en un intento por desintegrar el meteoro Bien, tengo la señal titilando Cuenta regresiva en 10 en el lado izquierdo Muy bien, ya tenemos confirmación visual Impacto en 5, 4, 3, 2, 1 Impacto, hubo impacto, hubo impacto Bien, parece que perdimos la señal, estamos trabajando para recuperarla Pero pareciera que el misil no tuvo éxito, trataremos de confirmar esto tan pronto como podamos ¡Machil! 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 Para recapitular, pareciera que el misil no tuvo éxito. Trataremos de confirmar esto tan pronto como podamos. Señoras y señores, siento informarles que debido al riesgo de impacto del meteorito en Berlín, todos los vuelos han sido cancelados. Por favor desembarquen de la aeronave y regresen al área de embarque. Como pueden ver, este es el panorama en las calles de Berlín. La ciudad está totalmente desértica. Aunque no hay más trenes saliendo de Berlín, muchas personas se están reuniendo en la estación subterránea. La orden parece ser, si no se puede salir de la ciudad, resguárdese en un lugar profundo si es posible. Muy bien, ya estamos al aire. Ya fue confirmado que en cualquier momento es mejor que salgamos de aquí. ¡Espera! ¡Espera! 10, 9, 8, 7, 6 Les queremos recordar que están viendo una transmisión en vivo desde Berlín. En cualquier momento veremos la primera señal del meteoro entrando a la atmósfera. ¡Ahora! La atmósfera La atmósfera Un número no específico de grandes meteoritos ha impactado Berlín. La catástrofe ha sido devastadora. El número de muertes aún no ha sido reportado, pero se cree que llegan a los millones. Toda la infraestructura de Berlín se ha venido abajo y los servicios de emergencia están luchando por llegar a las zonas más afectadas. La cuestión no es si en un futuro tendremos un gran impacto, sino simplemente cuando. Hola, hola Ernie. El director de proyecto de la sede de TBM fue exhortado a explicar la seguridad del experimento propuesto. El experimento será llevado a cabo en un ambiente controlado. Las posibilidades de que ocurra algo malo es de uno en un billón y los beneficios potenciales son inmensos. Estudios han demostrado que es posible que se cree con este experimento una de las fuerzas más destructivas del universo. Un hoyo negro. Los hoyos negros son simplemente gravedad descontrolada. Un objeto de semejante empuje gravitacional concentrado es incontrolable. Nada puede escapar, ni siquiera la luz misma. Cualquier cosa que se acerque es succionada a la nada. Buenos días. La historia principal de hoy es la alerta de seguridad en el aeropuerto de Londres. Un vuelo proveniente del lejano oriente es mantenido en la pista luego del descubrimiento de un pasajero muerto. Los oficiales del aeropuerto dicen que hasta ahora no hay evidencia de la relación de esta muerte con un virus mortal que está azotando al lejano oriente. ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete! 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 Expertos bioquímicos confirmaron que se sospecha que la víctima encontrada a bordo del avión posee el mismo virus contagioso que cobró la vida de 200.000 personas en el lejano oriente. Les llevaremos nuevas actualizaciones de esta noticia muy pronto. ¿Va a algún lugar? Nueva York. ¿Por placer o por negocios? Por negocios. Las autoridades del transporte están tratando de encontrar a un grupo de pasajeros que estuvo a bordo del vuelo UK009. El miedo ha crecido debido a la posibilidad de que los pasajeros que salieron del aeropuerto estén contaminados con el virus mortal que ya ha cobrado. Esta gira...